Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión, por supuesto, jugaremos con el personaje que desbloqueamos en la partida anterior, que sería la versión alternativa de Samson, de la cual podemos ver que tiene una apariencia bastante monstruosa, parece típica apariencia del personaje del mundo, el manga anime, que ha perdido el control porque le ha sobrepasado la furia y va a acabar con cualquiera que se ponga en su camino, sea amigo o enemigo, y directamente en suscripción nos dicen, efectivamente, que tiene una rabia y una furia infinita, así como modo berserk, modo de estilo salvaje, podríamos decir, descontrolado, y curiosamente la apariencia en cambio, pues no encaja tanto, está así como un poco indignado porque le han cortado el cabello y ha perdido su poder, que es un poco la referencia a la historia original, ya que el cabello le daba su poder. De momento, eso sí, la semilla aleatoria que nos va a acompañar en esta ocasión sería G8, 2T, DS, JX, y los atributos son bastante básicos, diría que lo más estándar es, quitando que tiene un poco menos de rango probablemente, pero por demás no tiene ningún objeto visualmente aquí marcado, aunque sí que tiene el efecto berserk, y de forma un poco simplificada, hay que decir que es otro personaje alternativo que nos invita a ser muy agresivos, es curioso porque ya van varios que parecen indicarnos que tenemos que ser muy agresivos y rápidos en cómo actuamos con las habilidades del personaje, y este es otro de esos. En el caso de este, eso sí, no le limita su habilidad, diría que prácticamente nada, podrías literalmente ignorarla y no utilizarla, y lo único que va a cambiar es que durante unos segundos vas a estar funcionando de forma un poco diferente, pero puedes jugar perfectamente de forma completamente básica. Obviamente no quieres hacer eso porque sería aburrido, pero sería una opción perfectamente válida. Eso sí, ya veis que al causar daño, también si lo recibiera, me voy poniendo rojito, voy acumulando rabia, furia, y una vez acumulo suficiente, ahí sí paso a ser la apariencia que veíamos en esa pantalla de presentación, una apariencia de una criatura descontrolada, y tenemos en principio un ataque de hueso, prácticamente, de forma simplificada, nos convertimos en un Forgotten temporal. Eso sí, con algunas características diferentes, pero viene a ser eso. Creo que por defecto, por poner en la wikia, son 5 segundos de transformación, en modo berserk, y como digo, atacamos con el hueso, en este caso es una quijada de Asno, una quijada que empleó Samson para acabar con un ejército. Y desde luego, pues, lo que podemos hacer es o golpear cuerpo a cuerpo o arrojarla si cargamos el lanzamiento, que supongo que no merecerá tanto la pena porque se tarda un montonazo y no se haga tanto daño ese efecto. Entonces, cosas que lo diferencian del otro personaje, podría recoger por todo esto con el hueso, para empezar, velocidad de movimiento, de disparo y daño incrementada, mientras tienes ese efecto activo, con lo cual ya puede, por sí, te invitan a darle caña al tema. Otra característica, para mí la más importante, probablemente las que tiene, es que con el olvidado, si tú consigues ciertos objetos, a veces puedes llegar a reflejar proyectiles y demás. Pero con este por defecto ya puedes reflejarlos. Rápido, y ahora sí, unos golpecitos, tiki-taka, me aparto el camino, zanjamos. Pero también habréis notado que eso eran más que 5 segundos, esto es porque cuando vas matando enemigos, vas incrementando el tiempo. No sé cuánto es, voy a suponer que si, por ejemplo, son 5 originales, pues igual es un segundo más, porque el enemigo venció, ¿no? Por decir algo, que no sé si es tan simple como eso, ¿eh? Pero por decir algo, podría ser algo así, cambio, está muy bien. Y como digo, lo de reflejar proyectiles es muy práctico, y vamos a decir que importante. Pero también tiene otra parte que es bastante más curiosa e inusual, que yo no sé si la vamos a emplear, de hecho, porque es algo que es como súper específico. Pero en teoría, si te quedas con 0 de vida, digamos que por ejemplo se me vacían los 3 corazones cuando estamos en ese modo Berserk, no morimos al momento, mueres cuando se te pase el efecto. Esto quiere decir que podrías estar matando enemigos avanzando una habitación para otra, y el efecto seguirá estando activo, es un lugar terrible para hacer esto, de hecho. Voy a sacarlo fuera, sinceramente. Tenemos una vida por ahí, y lo último que quiero es dejar un montón de cartas ahí dentro. Así que, así mismito. Vale, nada muy interesante, todo hay que decirlo, pero bueno, me he hecho algunas opciones diversas que no están mal. Y luego yo estaba pensando antes de continuar con lo que estaba describiendo, en la habitación secreta y puesta en un par de sitios diferentes. Voy a probar aquí, simplemente así. No estaba ahí. El otro sitio sería ahí abajo, a la derecha, entre otras posibilidades, como digo en más incluso, pero por ahora pues habría que elegir, y así lo hacemos. Y luego aparte podría decir un pisotón, si quiero también... básicamente romper algo, no lo olvidemos. Pero bueno, eso te puedes quedar con cero de vida, sigues matando enemigos y manteniendo el efecto activo, hasta encontrar un corazón, lo recoges y ya es de base de efecto y sobrevives. Es tan específico que no creo que lo emplee, como digo, pero al menos tiene opciones bastante curioso, cuanto menos. Déjame que te recoja. Vale, y uno más. Ok, por favor, me vas a dar vidita dentro de ti. No, pero algunas moneditas sí. Y luego aparte hemos dejado más cosas por ahí. Miremos por acá. Hombre, tú estás interesante. Ya te hemos por haber pasado. Pero, meh, ni siquiera sé cómo funciona por cierto cuando yo me transforme. Si va a golpear la cabeza con el hueso o va a golpear el cuerpo, porque generalmente esa mecánica suele es golpear con el cuerpo, digamos que... Porque es lo que utilizas, ¿no? Con la mano lanzas o atacas algo. Golpeas con ello. Entonces, no creo que fuera a ser en este caso diferente. Pero, lógicamente, no lo sabemos. Puedo recoger ambos. Y luego, por parte del jefe, hemos dejado más cosas. Soy consciente, pero estoy calculando un poquito. Déjame que mire aquí. No está tampoco ahí, ¿eh? Vale. La otra posición, por supuesto, sería esta, pero... Otras posibles también hay por ahí, está claro. Correcto. Y ahora, entonces, déjame que regrese sobre mis pasos. Y para empezar, hombre, podría cambiar directamente la habitación del tesoro. Pero sí que cambio, yo creo que es mejor reservarlo un poquito. Y emplearlo en lugares más óptimos. Y te puedo recoger a ti, entonces, y me hace una esquinita. Eso es. Para dejarlo así posicionado. Sí que se me ha pasado que quería poner bomba, precisamente, en esa piedra también, entre los diferentes negocios posibles. Pero con lo que decíamos, ahí tenemos. Y suena bastante cuando pasas el efecto. Con lo cual tienes tiempo para percibirlo cuando va a ocurrir y todo eso. Vale, pues de esta forma podemos regresar por un poquito. Lo único, dejadme que venga un momento a la tienda, porque estaba ese objeto, creo que es que sacas tiendas portátiles. Básicamente productos a la venta. Pueden ser recursos básicos y demás. Pero sí, efectivamente no había vida normal. Que era otro que me estaba planteando. Con lo cual, podría continuar entregando un poco más. Y yo creo que mi límite sería quedarme con un corazón de alma nada más. Es decir, antes de irme a recoger uno de ellos. Me estaba planteando también la otra opción, que sería, pues eso, comprar la bolsa, ver qué hay dentro, y con ello, por ejemplo, si hay bomba, pues bombarder esa piedra con tesoro. Y la otra alternativa, pues sería incluso dejar que el pisoto me pille. Pero no sería muy sabio, generalmente. Vale, a por fin hacer algo, perfecto. Y así mismito, los siguientes eran bombas, efectivamente. Estaba convencido yo, pero por si acaso, para su arma al 100%. Vale, pues con ello así mismito, está todo bien. Y supongo que así nos iremos. Con condiciones como para encontrar arcade. Un activable bueno, un par de elementos pasivos, una runa práctica que voy a guardar con cariño, precisamente pensando en mi futuro encuentro con Satán. A nivel simbólico, molaría mucho encontrarnos con el objeto del otro Sansón. Simplemente aparte de Satán, que me lo ofrezca y ya está. Porque encajaría mucha parte, pues sería útil de forma directa. Eso sí, esto es una ponzoña como una casa, así que ahí está genial. Y en cambio esto, mira, directamente solucionado y estoy a punto de enrabitarme. Y aparte tenemos una cosa interesante. Ok, y a su vez por aquí algo más. No. Vale, pues luego cuando tenga alguna bomba o lo que sea, venga por ello. Pero por ahora avancemos con calma por aquí y con cierta precaución. Esto de hecho va a ser práctico, lo puedo hacer así, directamente recogerlo. Y a su vez puedo golpear por acá. Técnicamente si hubiera llaves sí, pero no tengo llaves. Y ahí no me da tiempo ya. Bueno, miremos por acá. Esto me fastidia un poco porque sí que me gusta negociar contigo. Pero a mí eso es el momento bastante malo para ello. Esto hay que decirlo. Así que así va a quedar la cosa por ahora. Y con esto, por lo tanto, avanzaremos por acá. Por ejemplo, voy a hacer así una pasadita. Estaba plantándome igual, no hacía falta, pero... Lo último que quiero es un impacto por confiarme ante una situación que teníamos fácil solución para ella. Así que así mismito. Y ya está por aquí. Podemos regresar y seguir avanzando. Aquí yo creo que va a esta habitación secreta. Ahí en medio. Todo hay que decirlo. Pero por lo demás sigamos avanzando por ahora. Porque no sería más extraño que consigamos, por parte de esta, alguna forma de vuelo. Porque nos puedo ofrecer varias de forma directa. Y aparte porque podríamos, si no, con cambio y una cosa y otra quizá forzar una aparición. No lo sé. De momento la rabia sigue incrementando. Eso sí, dame alguna bomba, por favor. O ya ves si no, pero bombas mejor. Ahora que ahora mismo. Una parejita, por ejemplo. Bombas, una dorada. Sería mucho pedir, pero estaría genial, obviamente. Sería muy bonito una bomba dorada. Me haría muy feliz en esta vida. Bueno, oye, algo es algo. No te dirás tú que tampoco voy a rechazarlo. Perfecto. En ese caso déjame que regrese un momentito. Ahora por ahí, aunque sea un poco malgastar allá potencialmente. Uy, ese escuentito estaría sabroso, eh. Pero también te digo que la bomba la puedo aprovechar al margen de lo demás. Y la bolsa también tiene su potencial. Puedo comprar ambas cosas. Cinco moneditas por ahí. Según lo ocurra podríamos llegar a sacar. Pero con una bomba ahora mismo hago más cosas. Y además creo que tiene mayor potencial. Déjame que compre primero una bomba. Porque para empezar. Yo ahora puedo regresar sobre mis pasos. Y puedo marcharme a por esa combinación de bomba más corazón de alma. Eso por un lado. Aparte, en el proceso voy a reventar las propias vasijas. Con lo cual técnicamente puede ser cosas extra incluso. Vale. Y necesito causar un poquito daño, pero mucho. Porque tampoco quiero que me golpeen. Pero sí que sería agradable en esa situación poder causar un poco más de daño a los enemigos. Pero no podía quedarme mucho por cómo se movían. Y ahora podría reventar aquí. Que es muy llamativo. O incluso en su lugar, aquí con cierto ángulo. Que debería encajar yo creo que mejor de la situación. Bien. Esto sí. Una bomba que está activa. Déjame que me marche corriendo. Que me dé tiempo. Ok. Aquí podemos continuar un poco el proceso. ¿Tienes algo para mí? Una pastillita. Un momento un poco incómodo para ello. Dame tiempo. Que voy a recolocar esto así. Y ahora voy a hacer así. Voy a pasar el arco. Y ahora voy a empujar hacia allí. Listo. Esta pastillita. Bueno, tendrá que esperar un poco. Y ahora está la otra cuestión. De que puedo recoger una llave y puedo abrir ese cofre de arriba. ¿Qué otras opciones tendría? Bombardear tenderos. Y creo que aumento un poco más. Esperaba un poco más. La verdad es que las máquinas. Para lo que me lo he currado con ellas. Esperaba. Aunque sea algún recurso extra. No os voy a mentir. Pero no he encajado tanto. Así que creo que voy a ir al tema ahora. Y luego veremos lo demás. Así va a ser la cosa. Básicamente. Entonces ahora. Que tengo el daño aumentado. Porque eso toma tu daño. Como cálculo para hacer el daño. Así que hacerlo en ese momento. Aunque parezca una chorrada. Porque puedes golpear físicamente. Hace muchísimo más daño. Como se ha visto ahí. Hombre. Depende. En ese caso no mucho. A menos que tengas una escalérica. No. Bueno. De todo un poco. Algo es algo. Déjame que recoja aquí un par de cositas. Tú no me vas a molestar. Entramos por aquí ahora. Tenemos efectivamente una forma de vuelo. Aunque justo es un problemón. Porque claro que me van a poner aquí en medio lo que no quiero. Para nada de más. No pasa nada. Puedo recoger ambas cosas. Pero es un problema como digo. Porque querría utilizar de otra forma la runa. No creo que me puedo colar de ninguna forma. Ha sido Rosario y ya estaba. Así que así mismito. Pero tiene delito. Sí. Tiene delito. Es un animal eh. Y con ello pues mal viaje. Justo tenía creo que dos corazones de alma. Y ahora me queda entonces uno. No pensaba que justo iba a ser el caso. Aunque era por supuesto una posibilidad. Pero no pasa eh. Estamos en el rango seguro. Y si hubiera sido además. Que tuviera menos vida. Ni siquiera podría haber ocurrido eso. Claro. Yo quería ambas cosas. Pero la cuestión es que va a ser un poquito más complicado. Que yo pueda tomar ninguno de esos elementos. Pero a cambio como puedo volar. Que es otra cosa que quería. Puedo revisar por algunas cosillas. Y eso incluye. Abrirte a ti un par de veces. Si quieres cooperar. De momento una sí. Nah tío. Así de miserable vas a ser. Así de miserable. Vale. Y ahora en cambio. No podemos. En principio. ¿Han cambiado la regla o qué? O tengo más vida de lo que pienso. Porque de otra forma. No podría ser un mal viaje. Si solo tengo un corazón. Como pensaba que tenía. Pero igual tengo un poquito más. Vale. La mosca. Y. Feromonas. La mosca está genial. Pero el otro sí me apena un poco. Porque eso. Podríamos haber hecho cosas muy diferentes. Con un par de pequeños ajustes. Y por desgracia. Pues así creo que se va a quedar la cosa por ahora. Una auténtica pena. Pero así. Son las cosas a veces. Tú. Tú nada que destacar. No podía ser más flojito. Ese contenido. Vale. Aún así está todo bien. Poder volar es increíblemente práctico. Y lo vamos a aprovechar un montonazo. Me apena más. El no haber podido aprovechar como yo lo de la runa. Más que ninguna otra cosa. Ah sí. Tengo un corazón más. Pensaba que tenía uno de menos. Siempre procuro contar de menos. Intencionalmente en parte. Para no confiarnos. Pero definitivamente sí que pensaba que aún así tenía uno menos. En este caso no era intencionado de calcular hacia menos. Sino que pensaba que estaba siendo bastante preciso. Mucho mejor. Mil veces mejor. Pero solamente porque me extrañaba lo de mal viaje de otro modo. Todo hay que decirlo. Vale. Debería poder colarme aquí. Dar todos los toquecitos. Que soy muy pesado vosotros. Aquí si no pudiera volar ahora es que sería el doble incómodo de la habitación. Sinceramente. Con estas condiciones. Pero sobre todo poder volar a la vez que estoy en formato berser. Que tiene que ser súper práctico. Así que eso lo quería un montonazo. Aparte que la mayoría de habitaciones del juego. Muchas de ellas me refiero. Están muy diseñadas para darte recursos extras si puedes volar. Podríamos llamarlo así. Podríamos definirlo de ese modo. Porque casi siempre encuentras cosas fuera de tu alcance. Y demás. Que dices bueno si pudiera volar lo podría recoger. Sin gastar ningún recurso por ejemplo. Así que también es algo que te da una ventaja increíble. Potencialmente bajo esas condiciones. Consumir a la haja está muy bien. Lo que pasa es que justo esa hasta que haga efecto va a tardar lo suyo. Pero bueno. Mientras pasemos por la zona del útero por supuesto. Lo aprovecharemos. Así que bienvenido será. No sé si lo que sería la cagada esta. Va a causar daño que cuente para mi furia. Parece que voy a contar un poquito. Pero menos de lo que uno pensaría. Para el número de criaturas que estaban ahí presentes. Esto hay que decir. Esto en cambio sí que vemos que cuenta un montonazo. Aún así no quiero quedar en la trampa de ser como súper agresivo. Cuando está esto activo. Cuando tengo poca vida. Luego ya obviamente de nuevo sí. Pero ahora tengo una cantidad de vida que no quiero tampoco estar liándola mucho. Porque en cualquier momento te acerca a algún enemigo un poco lógico y te da caña. Entonces por eso he murido más que nada. Digo mientras entro aquí sin tener apenas vida. No por supervivencia sino por negocios como se tan. Pero bueno. Si aparece pues mala suerte. Sinceramente. Hay otra vez un poco el equilibrio entre quiero aprovechar las mecánicas del personaje. Y quiero ser estratégico y cuidadoso. Y yo sí que a veces con un personaje como este intento ir un poco más directo al tema. Luego regreso por demás me refiero. Pero para aprovechar la mecánica. Digamos que jugar de una forma que generalmente no sería positiva con otros. Pero por exprimir su propia mecánica. Porque es lo que los define. Pues si quieres aprovecharlo. Y así lo he hecho ahí por lo tanto. A ver si puedo. Ahí sí. Y gano un poquito más de tiempo. Acabo con ese topito. Y ahora sí que puedo acabar contigo. Perfecto. Vale. Así no ha salido. Eso sí. Por cierto es piso doble. Ahora que lo pienso. Con lo cual no he dicho nada. Así que por un momento no lo haya pensado. Pero efectivamente es piso doble. Así que no ha afectado igualmente. Y esa angelilla. Miren. Miren muy bien. Aquí rapidito. Tal que así. Y te puedo recoger a ti directamente. Sin ningún problema. Y más importante que esto. Queremos por supuesto encontrar la tienda. Aunque no porque tengamos precisamente un buen nivel económico. Pero para revisar lo que hay por allí. Y ver si nos ayuda después a tomar decisiones. O si nos permiten elegir el tema de las escuelas en el tesoro. O los en plural. O lo que sea. Y aquí está precisamente. El albatas tiene su uso. Pero no esperarás que ahora mismo le saque mucho uso. Con lo que tengo ahora mismo. De vida. Sí. Pureza está genial. Sinceramente. Muy muy buen objeto. Sí que a veces el no poder elegir específicamente que aura quieres. Pues te puede limitar. Pero bueno. Si tienes vida puedes dañarte. Y forzar así que salga alguna que te interese un poquito más. Pero la que ha salido ahora mismo me interesa bastante de hecho. Pero ahí os pillo a dos. Y con los demás acabo ya con la habitación mucho más limpia y ordenada. Pobito a poco. Listo. Estaría genial conseguir a bebé demoníaco. Que recoge vida normal y me la convierte en vida especial. Entre otros elementos. Porque estamos dejando de vez en cuando parir algunos corazones. Que ahora mismo por supuesto no puedo aprovechar. Así que sería algo agradable para esa aplicación. Y luego aparte de ello pues sí. Encontrar múltiples objetos también sería por supuesto más que positivo. Para elegir si me los quedo o cambiarlos simultáneamente o lo que sea. Rapidito pero con precaución. Porque puedo desviar proyectiles que me pueden colar igualmente. Por la velocidad de golpeo y todo eso. Así que no nos confiemos lo más mínimo. Aparte se me pasa el efecto. Así que cuidado con eso. Bien. Todo bien. Pasamos por acá. Vale. Todo lo que sean moscas sean bienvenidas. Especialmente para transformación sobre todo. Aunque ya puedo volar. El otro efecto también será agradable. Un sonito va a saltar por ahí por lo tanto. Ya que la puerta no se ha abierto. Está bastante claro. Y sacrificarnos ahora mismo como que no. No por falta de ganas. Porque sí que estaría muy dispuesto a... Si tengo suficiente vida. Entregar por ahí. Incluso pensando en conseguir fragmentos. Para quizá ir a gastar lo que fuera. Ah, qué mal. No sé por qué me sabéis. Se va a mover un poquito más. Agrupándose. Por un momento estaban como agrupándose los cuatro. Me sabéis. Ya pide un poquito mejor. A pesar de que era bastante obvio. Cuando se ha movido hacia abajo. Que no les iba a alcanzar en ese momento. Bueno, no tengo ninguna laja. Ahora mismo esta es típica. Que no te molesta generalmente. A menos que por lo que sea quieras evitar por momentos. ¿No? Por ejemplo que los enemigos sufran daños. Por el motivo que sea. Pero por demás. De vez en cuando alguno va a estar en llamas. Y ya está. No hay más. Así rapidito. Eso sí. Cuidado ahora. Porque con el efecto mortero. No vamos a desviar proyectiles. Los que están quedando del cielo. Ahí podría estar la habitación secreta. Me ha parecido un poquito llamativo el camino. Que rodeaba esa posición. Así que no lo descartaría desde luego. Pero tampoco tiene por qué ser el caso. Vale. Pues esto es lo principal. Yo quería un poquito de vida especial. Aunque sea para estar más sano. Pero también de la mano de esto. Para poder entrar en la habitación de la matición. Por ejemplo. Sí que está ahí. Y en su interior. Bueno. Tienes tu uso. El problema es que. Pensándolo fríamente. He encontrado alguna habitación que tuviera muchas setas. Unas cuantas sí. Pero muchas no sé yo. Sinceramente. Y tú tienes tu uso también. Pero a la vez eres un candidato a probablemente ser cambiado. Porque en esa habitación puede salir en la serie de Tamerfiero. En esta versión del juego cosas muy buenas. Antiguamente era súper soso. Todo el contenido de la habitación. Pero hay unos cuantos objetos realmente buenos. Incluso algunos rotísimos. Como la tecla R. Pero pensando en algunos comunes. Por ejemplo. Como. El saco de. De keeper o de codicia. Que también te puede salir en la tienda. Pues con eso te conformas perfectamente. Estoy pensativo. Pero estoy pensando eso. He encontrado algunas habitaciones con setas. Pero. Como decía. Creo que no tantas. Así que. Ante la duda. Tendré que optar por algún lugar. Es un poquito flojito. Y voy a optar por esa habitación cuadruple. No porque haya tantas. Tantas en total. Que no es el caso para nada. Sé que hay algunas por ahí que tienen más. Sino porque hay muchas rocas. Y podríamos encontrar que hizo una trampilla con escalera. O algo así. Un poco más inesperada. Al fin y al cabo. Pero. Hay un montón de nada. Básicamente. Y por lo tanto. Pues así va a estar supongo que la cosa. Y lo bueno es que sí que he conseguido una llavecita. Así que podré abrir ese cofre. Y ver que sale de su interior. Y luego decir lo demás. Pues de hecho. Lo único malo es que el collar justo sí que me da un corazón de alma. Y si pensamos fríamente en todo el tema de luego negocios con Satán. Ir con un poco más de vida estaría bien. Pero a la vez. Aún así. Aún teniendo tres corazones de alma. Y uno eterno. No debería negociar. No debería negociar. Igual sí que podía sobrevivir. Pero no lo voy a hacer aún así. Aunque se pudiera. Pero creo que el corazón eterno a veces sí que sobrevivía a ciertos negocios. Pero bueno. Así es como muy apurado para. Un beneficio más o menos tirando a mínimo. Voy a hacer esto yo creo. Nada que destacar. Pero ya hay que probar. Y con ello pues vamos como muy preparados para activar el efecto. Y veremos lo que pasa. Y luego como digo decido lo demás. La verdad es que sí que puede tener un gran potencial. El cambio en esa habitación. Pero primero quiero ver qué pasa con Satán sobre todo. Vale. Está pensando que ha sido eso. Yo no he sido. Ha sido la mosca que estaba pasando así línea recta. Y lo ha provocado ella. Hombre. Esto está bien ahora mismo. Y a su vez esa alha pues sí. Pero luego la recogemos. Vale pues justo a tiempo. Ha salido la tirita. Porque claro que quiero. Llevarme el cuchillito. Pero vamos. Al toque mi rey. Lo otro en cambio voy a pasar perfectamente sin ello. Y si bien el cuchillo es práctico. Por defecto ahora mismo. No lo quiero para nada. Para esta forma. Es más. Preferiría no tenerlo de esta forma y tenerlo solo en la otra. Pero con la otra tenerla guadaña. Ya de por sí siempre ese efecto con. El olvidado es increíble. Y debería funcionar exactamente igual para este personaje. Y eso espero. Por algún motivo me siento como súper lento en movimiento. Es que tengo una velocidad de movimiento. Pero supongo que es porque cuando te pone el otro efecto. Aceleras y de repente cambia un poco el movimiento. Un poco bastante de hecho. Así que supongo que es la sensación por ese motivo. Vale pues. Yo creo que sé. Así que voy a utilizar la runa ahí dentro. Y a ver qué pasa. Esto técnicamente en esta versión del juego es mejor que antiguamente. No voy a tener parte muy negativa. Pero aún así no me gustan mucho cosas así de regularse. Ese tipo te va a recoger a ti. Aunque me bajes aún más la velocidad de movimiento. Lo digo porque antiguamente. Si tú lo recogías por ejemplo teniendo 99 monedas. Luego al bajar las monedas te quitaba de hecho. Conteneres de vida. Y ahora creo que no es así. Y especialmente es buenísimo. Para un personaje como Keeper o su versión alternativa. Pero de la misma forma. Aunque solo fuera lineamente positivo. Ahora mismo con un personaje como este. Prefiero andar manipulando mucho mi vida de forma irregular. Y más cuando planeo hacer más negocios contra y todo eso. Esto está sabroso lógicamente. Así que me lo llevo buena gana. Y ahora sí pues estamos servidos. Como digo en cuanto me pongan rabietado. Voy a pegar unos guañazos que vas a flipar. Y solo me faltaría pues añadirle más velocidad de movimiento. Y más daño para precisamente que aún sean más intensos. Pero por lo menos estamos bien servidos. Y espero que el siguiente piso. Tenga una tienda decente. Donde poder invertir mis nuevas ganancias. Porque esto como decía no me interesa mucho. Aunque tiene cierto uso. Pero ahora para atrás me refiero. Podría dar una activación y dejarlo por ejemplo. Prefiero ahora mismo no hacerlo. Y en su lugar ahorrar un poquitín. Y espero que no salga ni codicia ni super codicia. Próximamente. Esto es muy probable que lo pierda acto seguido. Porque es un personaje de eso. Te invita a ser muy agresivo. Pero si es el caso pues mala suerte. Tampoco es que el mechero fuera a hacer demasiado por defecto. Así que todo bien. Esto quizá después. De momento comencemos con la exploración. Ya tenemos aquí una situación de la explosión. Podría ocurrir perfectamente. Justo a mi lado. Básicamente en el fuego cruzado. No tanto por la propia explosión. Sino como digo por el conjunto de mestrenza. Donde voy a exposiciones. Y tengo que acabar con algunos enemigos. Como pueda y cuando pueda. Básicamente sí. Te va a recoger a ti. Igual acto seguido encuentro algo donde entregar vida. Así de primeras. Pero aumento. Me sirve. Cuidado. Como digo cuando se te activa el efecto. Es de repente un caos tremendo en movimiento. O a la velocidad extra. Porque he pasado de uno. No de hecho menos de uno. A dos de golpe. Y es casi como que te pega un tirón al cuello y todo. Como si vas en coche y tienes un accidente y te pega un tiro en el cuello. Pues así más o menos. Bastante bastante intenso. Vale. Déjame que regrese ahora a recoger un par de cositas. Y con ello simplemente abramos el cofre por aquí. Vale. Y sí que pueden entrar de hecho a la habitación también de la maldición. Por cierto. Pero por ahora podemos seguir limpiando con calma. Eso sí. Lo de los dos corazones está bien. Pero a la vez podría luego ser un poco incómodo. Tengámoslo muy en cuenta por si acaso. Lo siento mucho amigo. Voy a hacer así. Y una pena porque precisamente se me ha activado a mal momento. Sí. Bueno. Está bien. Tú para adentro. Y tú no te conocíamos. Pero no es nada malo. Perfecto. Sí que tenemos una velocidad de disparo tremenda. La verdad es que no se nota mucho porque no está llegando muy lejos el cuchillo. Supongo que porque el límite de distancia que puede alcanzar. Lo alcanza rápido digamos pero no puede ir más allá. Digamos que se carga rápido el lanzamiento pero no llega más lejos de cierta distancia. Así que por eso notaré que no lo alcanzo a un objetivo muy lejano. Pero todo bien. Y sí que podría entrar por aquí y no pierdes por cierto alhaja por sufrir ese tipo de daño específicamente. Porque es un daño voluntario. Pero sí que no me acuerdo si perdía el aura. De pureza es igual sí. Creo que cualquier tipo de daño contaba pero no me ha visto mucho caso. Porque sí que es es que ya tenemos ahí activa. La guadañita ahora sigue un momento mucho más decente y apropiado para sacar el partido. Precisamente. Y ponernos así en acción. Acabar con algunos objetivos en nuestro camino. Se me acaba el tiempo eso sí. Listo. Y miramos por aquí. Pues la verdad es que tú me interesas. Porque vas a ser una carga de habitación o una habitación de carga para este objeto. Pero me intriga bastante de hecho esa cuchilla porque el hecho de poder fingir daño y que el personaje se enrabite por ello puede ser bastante interesante. También os diría que probablemente no te da tanta rabia el sufrir daño como el causarlo. Cuidadito me quieren cerrar. Así que ni siquiera sé si va a ser muy viable o muy práctico en comparación a esto. Pero desde luego tener esto en una habitación de carga como digo es increíblemente práctico. Tú molas. Lo que pasa es que no sé cómo vas a encajar con lo que tengo. Me gusta mucho el efecto. Me parece muy bueno tanto este como el otro. Que lanza las llamas azules. Pero como digo no sé qué tal encajará una cosa con la otra. Veo que bastante bien en cuanto a qué va a ocurrir. Aunque yo no esté específicamente disparando de forma normal. Eso sí, por favor. Quiero más velocidad de movimiento. Que se me hace rarísimo el cambio constante de tirón, frenas, tirón, frenas. Ahora es que soy más lento de ser reversa. Que la velocidad es la misma en el sentido de que tienes 380 y ya está. Pero cuando haces un contraste de un extremo al otro literalmente en máxima velocidad. Y luego velocidad que está casi no al mínimo pero muy muy baja. Pues se te hace es que vamos extremadamente raro. Así que por eso más que nada es un pelín incómodo ahora mismo. Yo me pregunto, ¿tú te portarás bien y me ofrecerás alguno de los objetos de recompensa final? ¿Cómo sería algún tipo de pila más para que así yo pueda tener por ejemplo batería? Y tener cargado el lanzamiento de esto dos veces y a la vez cargarlo a su habitación. Pues sería increíble lógicamente. A nivel práctico. ¿Qué traicioneros sois vosotros? Madre mía. ¿Qué traicioneros? Cuando sois tantos. Así de primeras. Vale, pues así está la cosa. Y con ello me gustaría entrar ahí arriba. Pero supongo que de momento iremos simplemente a nuestro destino. Y lo único pues lo que me planteaba. Lo que sí que puedo hacer, técnicamente, ¿no? Antes de ir al enfrentamiento es probar un poco. Que me dé sobrecarga aunque sea. No creo que vaya a ser tan generoso darme la recompensa final prontito. Pero si quiere pues estaría muy bien. Definitivamente. Vale, pues en ese caso no me parece de momento. Así que vayamos al tema. Me faltaría ser tan normal como mucho. Pero poco más que eso. Uno por aquí. Y vamos a esperar un segundito. Y el segundo. Ah, qué feo ha estado eso. Completamente comprensible. Pero yo ya lo hubiera sido por supuesto que le pidiéramos de lleno. Porque ahí le vamos a hacer mucho más daño. Bueno, si quieres venir conmigo. Pues venís si quieres. Y la Meretriz pues estaría bien. Lo demás meh. Pero sí que diría que el tener solo vida especial. Junto con la Meretriz pues obviamente interesa. Así mismito. Vale. Y ahora por lo menos me voy a una velocidad que quizá no me muera de vejez por el camino. No me haga ahí extremadamente anciano en cuestión de moverme hasta el objetivo siguiente. Básicamente. Vamos, dame la recompensa final colega. No, pues venga. Te mueres. Así mismito. Listo. Ni para ti ni para mí. Y ahora la otra cuestión. Como decíamos, a lo mejor voy a un par de temas. Pero no voy a ir más. Yo creo. Directamente. Al siguiente piso. Que la verdad es que... Porque hemos encontrado el cuchillo. Pero además no tenemos mucho poder directo. Vamos a decir. Cualquier objeto que encontremos de aumento de atributos lo notaríamos un montón. No voy a comenzar. Pero sí que es una buena opción revisarte. Por supuesto. Pero no comenzaré por ti. Y eso sí. Mira. Precisamente. Ha sido acto seguido. Una confirmación de que era mejor esperar un poquito. En general siempre lo es. Si me tengas un montón de llaves. Por supuesto. Espera un poco para ver si te ahorras algunos recursos. Pero ha sido gracioso por lo repentino que ha sido, ¿no? Directamente. Este tipo de confirmación. Las llamas funcionan extremadamente bien con la guadaña. Mucho mejor de lo que esperaba. Bueno, parece que va a ser tan probable. Claro. También podemos tener una cantidad de suerte. Hay que decirlo. En cuanto a mí de un impacto la situación cambiará. Así que tampoco nos confiemos en ese aspecto. Pero definitivamente ahora mismo con lo que llevamos. Sí, funciona excelentemente. Y supongo que el bebé demoníaco sí que contará para transformación. En Conjointed. Creo que, obviamente, uno de los que llevo no cuenta, ¿eh? Pero creo que igual el que no cuenta es el fantasma. Es que en su momento sí que algunos no contaban. Pero han añadido un montón a la lista. Que ahora sí que cuentan. Y ahora me hace dudar. Porque yo me atrevería a decir que el minigish sí contaba actualmente. Normal es mucho caso. Un poquito ahí al medio. Porque me iban a encerrar con el fuego cruzado. Así que tenía que intentar colarlo ahí. Y definitivamente, pues, ha sido un poquito apurado. Pero todo bien. Y ahí me estaban esperando. Para el tesorito. Voy a hacer así rápido. Voy a atacar a ti. Vamos a pasar de largo. Ah, no. Me falta el gusano. Cagué. Cagué, cagué, cagué. Me falta el gusalico. Hay algunas cosas que yo creo que no cuentan. Como que lo has matado tú. Me da la sensación. Cuando estás me refiero a un revitado para alargar el tiempo. La duración. Así que no lo sé. En cualquier caso, por favor, no codicia. No supercodicia. Una tienda de centilla, por favor. No es de centilla para nada, pero bueno. Supongo que la aceptaremos. Y lo que es más importante, creo que tú sí que cuentas. Sí. Así que, así mismito. Triple cuchillo. Y más importante, triple guana después. Por ahora entonces, puedo regresar. Y abrir por aquí simplemente. No está mal. Me va a venir bien la velocidad de movimiento, desde luego. Y sobre todo, pues una jeringa más para posse de transformación. Aunque no sé dónde voy a encontrar la tercera, porque ya empieza a ser un poquito más inusual. No olvidemos eso, sí. De todas formas, que he recogido antes un alaje que hemos consumido. Y que hará que encontremos, sí o sí, habitaciones del tesoro en la zona del útero. Que habitualmente, como es obvio, no suele pasar de esa forma. Pero ahora sí que funcionará de ese modo. Y desde luego, pues será, yo creo que bastante práctico. Vale, pues tres botoncitos nunca suele ser buena sensación. Y podemos... Es que, de verdad, los botones en este juego... A veces puede pasar que salga algo útil, pero madre mía. La cantidad de veces que es algo decepcionante o incluso que te haga perder el tiempo, es enorme. Sí que voy a entrar en esta ocasión. Bueno, esto es un poco más molesto. Y sí, sí que perdías, eso me parecía. El aura. Pero no me importa tanto, porque cualquiera de las auras a disponer me sirve. Hasta el rango, hasta cierto punto, aunque menos, por supuesto. Pero, de hecho, ahora mismo con lo que llevo... La velocidad de movimiento voy a aprovechar, creo que más, que la que teníamos de disparo. Por lo menos a corto plazo. Así que, todo en orden en ese aspecto. Vale, y con ello estamos bien sanos, pero me gustaría encontrar un poco más de vida si fuera posible. Sobre todo para el tema de negocios con nuestro bolega. Una cuestión, lo único, déjame mirar. Sí, sí que puede estar ahí en medio. De momento, por lo menos, la habitación secreta. Eh, no, no puede estar. De momento parecía, pero ahora ya no. Y luego aquí en la tienda he dejado la biblia también, que... Bueno, ya que no voy a encontrar en teoría más tiendas, en condiciones normales por lo menos. Entonces, sí que está bien al menos tener la opción de transformación, por ejemplo, ¿no? En este caso, en ratón de biblioteca. Cuidadito. Cuidadón. Que esto sí que es un poquito más tenso por el grupazo que se puede formar mientras estamos en el fuego cruzado. Por lo demás, si estás dejado de la estatua no hay mucho problema. Pero en ese aspecto sí que había cierta tensión de otro modo. La verdad es que podría entrar de forma agresiva, pero no tengo mucha prisa en ese aspecto. Porque aún tengo por ahí un par de asuntos pendientes. Y uno yo sé es precisamente hacer así y así. Y sí que está ahí. Esto me sirve, pero solo si fuera a sacar partido al dinero, que no creo que vaya a ser mucho el caso. Tú me das carga, con lo cual hacemos esto. Y una cartita que es, bueno, una bastante decente. Así que todo bien. Y a su vez la muy podría estar perfectamente aquí en un par de posiciones. Voy a probar de paso el cráneo. No está ahí. ¿Estás entonces aquí? No está ahí. ¿Estás entonces aquí? Sí, ahí sí que está. Y en su interior, bueno, la verdad es que lo voy a aceptar. Lo único, no sé de qué camino iba a seguir. Me da un poco igual. Con lo cual, ¿hace el negativo, por ejemplo? Pues por ejemplo, ¿no? Quién sabe. De momento ahora sí podemos ir al tema. Y cuanto antes como rayaco, que ya se me va a activar efecto. Así que guayazos cuanto antes, listo. No ha salido nada de saludarme. Y vamos a recogerte a ti. Por ejemplo, aunque el otro camino suele ser más agradable en muchos aspectos. Y si me quito de hecho el contenedor que voy a generar ahora mismo, pues me serviría más. La polared, pero así está bien la cosa. Eso sí, luego tengo que quitarme el contenedor. Pero sí que tengo esperanza de que ocurra. En el sentido que tenemos un par de pisos todavía por delante. Para encuentros naturales con Satán. Y ya veis que la probabilidad es bastante alta, de hecho. Así que esa es, desde luego, mi esperanza. Cuidadito aquí, que esto va en muchas direcciones. Vale. Y vosotros sois un poquito pesaditos. Por las múltiples versiones, incluyendo que tenéis que estar ahí en formato inmune. Pero todo bien. Un cuchillazo para ti. Transformación. Y un rayaco por acá. Ahora cuando quiera salir se me va a pasar el efecto. Porque es lenta la animación de la habitación, por mucho que yo quisiera salir en ese momento. Vale. Con esto sigamos por ahora. Por ejemplo, por aquí. Y eso sí, como ya hemos dicho, ahora sí que tenemos que encontrar la habitación del tesoro. Que habitualmente no sería algo que busquemos en un piso como este. Así que con eso en mente tenemos un poquito más de incentivo para limpiar ligeramente el piso. Un pastillito. Genial. Ha sido muy, muy práctico así. Me voy a tomar la pastillita, aunque sea por quitarla en medio. Y aquí una pastillita rápida. Me voy a quedar aquí un momentito esperando. Que no nos cuesta demasiado. Me va a dar tiempo a limpiar un poquito quizás. Sí, un poco sí. No quiero caer mucho en la trampa porque hay muchas criaturas en esta zona que te pueden pillar de forma muy repentina. Así que lo último que quiero es lanzarme a la aventura de cabeza. Y encontrarme con típicos ojitos. Aunque bueno, justo le puse un mal ejemplo porque si bien si te puede pillar de forma repentina. En general le puedes destrozar muy rápido porque no tiene mucha vida. Así que no debería ser tanto problema. Pero aún si están en muchos puntos de la habitación. En ese caso obviamente sí que es un problemón. Potencialmente. Una habitación del dado, ¿eh? Según cual sea puede ser bastante interesante. Ahí en parte me gustaría entrar pero ahora mismo sería más doloroso. Hombre, pues teniendo en cuenta que sí que vamos a encontrar, como decíamos, la habitación del tesoro. Y que podríamos encontrar por ahí cofres o lo que sea con powerups. Ciertamente tengo uso para ti. Eso parece un poco malgastar el lanzamiento pero quitar uno de ellos de la habitación y atacar ese y al resto. Sin duda es muy práctico. Y si no tengo que esperar a los pinchos, ¿eh? Pero por momentos me gusta pensar las cosas con calma porque como han cambiado muchos elementos, incluyendo los nuevos bloques con pinchos y demás. Basta que estés pensando, no, si puedo volar para que te cuelen algo inesperado, ¿no? Por ejemplo como eso. No te quedamos para nada. Así que vas a ser candidato 100% principal a ser cambiado con el efecto de habitación correspondiente. Y junto contigo probablemente lo del jefe si vemos que es flojito. Bueno, una cuestión más así en plan rapidillo. Así justo cuando explota me aparto. Para que los proyectiles sí que podrían alcanzarme, ¿no? Directamente nos deleteamos. Porque sí que te puede salir también de los polywons algún powerup. Como placenta. Y que pudiéramos cambiarlo también o lo que fuera. Vamos, que falta uno por ahí. No te ocultes demasiado. No, no falta uno más de hecho. Sí. Vale, en este caso ya no me da tiempo a seguir avanzando. Así que volvemos a bajar el ritmo y seguimos así poquito a poco. Tranquilamente. No olvidemos que esto es en todas las habitaciones siempre que queramos. Absolutamente sin ninguna pega. Vale, eso sí, aquí cuidadito. Que se puede liar bastante parda según cuándo y cómo limpies las cagaditas. Así que ahora es momento. Y tranquilamente limpiamos un poquito alrededor. Déjame que revise por aquí ya que estoy. No está la habitación, se reta ahí. Pero aquí podría estar la muy, por ejemplo. No está ahí, pero el corazón da más más que bienvenido. Y ya hemos dicho que toda la situación tiene sentido. Yo creo que vaya ahora y luego hagamos lo demás. Vale, pues siendo dos, directamente así. Pues sí, no quiero caer mucho en acercarme demasiado porque tenía un proyectil. Si se me lo puedo contrarrestar, digamos, batear al fin y al cabo. También sería sencillo que me cuelen a uno si justo ocurre entre los ataques. Esto lo podría coger ahora o podría esperar. Con la vida que tengo estoy dispuesto a negociar con Satán, pero no sé si me ha permitido negociar. Esa es una cuestión, por ejemplo. Y luego estar hecho de irnos por ahí el dado. Así que voy a entrar así. Vale, pues viendo lo visto la verdad es que quiero esto, no quiero lo otro. Y con ello queda todo en equilibrio porque ahora solo tengo vida especial y voy a activar, por lo tanto, la Meretriz con mi 1,40 de velocidad de movimiento. Que es algo bastante decente. Siempre que tenga, por supuesto, esta aura activa. Que si no, no es tanto ni mucho menos. Y luego me dejo por aquí un cofre. Y quizá alguna cosa más por ahí. No quiero tampoco andar limpiando en vano porque sé que son pisos en los cuales un golpe te puedes llevar en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que basta que te confíes ligeramente para que te la líen. Y no es por confiarnos, sino más por eso. Porque es bastante beneficioso, ¿no? Pues sí, el uso de la habitación del dado. Entonces, por ese motivo tengo más incentivo para andar por ahí limpiando un poquito. En busca de ciertos tipos de recursos. Y eso incluye, pues eso, encontrar simplemente un cofrecito dorado, por ejemplo, ¿no? O como eso. Tan básico para este, podría ser tan beneficioso. Así que por eso es que hace un poquito de pasillito. Pero más allá de esto, esto es todo lo del piso. Y ahora la cuestión es la habitación secreta. Yo no he visto ningún sitio que sea especialmente llamativo. Varios que son posibles, pero ninguno, como digo, especialmente llamativo. ¿No está aquí? No está ahí, no. Esa era una posibilidad. Y luego, aparte tenemos esa habitación de la maldición que en parte me gustaría entrar, pero ahora mismo, como digo, dolería un poquito. Así que prefiero dejarla así pendiente. Y la otra posición que yo estaba pensando. Aquí no puede estar. Y a su vez, aquí hacia arriba, ya hemos mirado. Con lo cual, otra posición que se agota. No he visto, por cierto, por ahí ninguna piedra con tesoro. Así que en este lugar, en esta zona, va a ser un poquito más desaparecidas, yo creo. Porque puede tener, por ejemplo, esta apariencia. Pero, claramente ninguna de estos era. Simplemente está rompiendo el pólipo de su lado. Vale. Y estaba yo pensando entonces en... Supongo que esta posición hacia aquí arriba. Hombre, por poder podría estar técnicamente por aquí. Sí que está ahí. Y en su interior no tenemos power up de forma directa, aunque quizá salga alguno de los tipos estos. Probemos. No. Y... Uy, no. Se me pasa que en esta versión el Brainstorm empuja. Los proyectiles no, sino los efectos tipo bomba, quería decir. Vale, pues así mismito. Y con ello ahora sí que hemos revisado todo lo principal. Faltaría la muy como mucho que no haya revisado todo. Vamos a pisar simplemente el dado. Y ver a qué ha cambiado lo que hayamos dejado por ahí. Sobre todo el jefe me interesa un poquito más, porque según lo que sea puede ser muy muy bueno. Esto está bien, pero no sé ni siquiera si voy a aprovechar, sinceramente. El rango me lo bajó un poco, pero me aumenta la velocidad de disparo por defecto. Pero sobre todo quiero ver cómo encaja con el otro ataque, sobre todo si es que funciona de algún modo. Pero por aquí... Sí, de hecho está bien esto. Está bastante bien. Incluso estaría dispuesto a cambiar a eso en lugar de lo que llevo. Pero bueno, de momento lo llevaría así. Y el plan es no quedarme con el corazón de hueso, pero sí que es cierto que en cualquier momento puedo quitarme lo si hace falta. Es más, tampoco vamos a ser cabezones. Hay una opción ahora nueva que acaba de spawnear en este mundo, ¿no? Que sería recoger un corazón de vida normal y simplemente entrar volando por aquí. A echar un vistacito. Y bueno, no hay mucho que destacar, pero un par de pastillitas. Algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar para que me lleve el disgusto ahí en ese momento. Pero lo otro es lo que estaba mencionando, que me puedo quedar con medio corazón. Mantengo la transformación, mantengo un impacto extra y cuando queramos o negociamos con Satán o nos lo quitamos a base de recibir daño y ya está. Tenemos lo mejor de ambos mundos. Así mismo está el siguiente piso. Como digo, a nivel de seguridad sería mucho mejor el trozo de papel que hemos dejado ahí. Pero esto siempre da un poquito más de vidilla a nivel de a ver qué puedo hacer con ello, a ver cuánto duró con ello. Y todo eso. Por ahora te voy a matar a ti, directamente. Y puede ser que negocio contigo, ya veremos. Y contigo quizá ya veremos también. Pero por ahora, cuidadito, porque estamos en un nivel que de por sí la visibilidad no suele ser perfecta. Pero es que encima con este efecto de oscuridad mucho menos. Así que tener precaución adicional. Hombre, si encima me la activase de forma repentina, pues me voy a llevar un pequeño sustito, ¿no? Básicamente. Y aparte, pues cuidadito entonces ahora. Porque esto se puede poner muy tenso por momentos. Cuando estoy a distancias cortas respecto a los enemigos. Se me puede liar pardísima, básicamente. No me gusta nada que en algunos casos no cuenten para matar. Porque sí que deberían contar. Básicamente está haciendo un combo, ¿no? Y lo mantiene, simula mucho. Pero luego de repente no. En realidad eso no cuenta. Así que te hemos cortado ahí en mitad del proceso. Porque está pendiente ello. Pero si no, te la puedes liar. Eso no quiere ahora mismo. Ya que tiene su parte negativa. Ya que se pone bravo, vamos a decir. Después de alimentarse. Y te ataca a ti mismo. Y si bien no habrías un problemón. Prefiero no darle esa opción. Vale, estoy pensando una cosa. Más por ilusión que por, digamos, confianza en que sea así. Que estuviera en la habitación secreta, ¿no? Digo por ilusión porque podríamos saquear la otra habitación. Pero claramente no estaba en esa posición. Que encima rima un montón. Y con ello pues vamos a mirar aquí también ya que estamos. Ahí sí que se encuentra. Bueno, no, no. El otro mundo pero todo es bienvenido. Y más porque como estamos negociando con Satán de forma relativamente común. No sería extraño que consigamos algún tipo de dinero es poder. Y con ello... Me estaría diciendo que me ha alcanzado eso. La verdad es que yo hubiera pensado que por rango, ¿no? Pero igual no lo he visto bien. Puede ser perfectamente. Como yo con la oscuridad a veces pequeños detallitos le pueden pasar. Y definitivamente podría haber sido el caso. No me extrañaría lo más mínimo. Pero me parecía que no. En fin, cosas que pasan. No hay ninguna pega. Y ahora entramos por aquí. Y que ahora me has puesto, por cierto... Velocidad de movimiento, vale. Eso sí, ponzoña por aquí. Sí, definitivamente. 100% de ponzoña. Y podemos por lo tanto continuar hacia donde creamos que podría estar el jefe. Que por poder puede estar por aquí. Otra cosa es que luego esté... ¿Me dejáis con mate un poquito? Sí, eso. Así, por ejemplo. Lo digo porque justo se están moviendo en un ángulo que lanzó el cuchillo pero se apartan del camino. No por complicaciones, mucho menos. Típica habitación que sí que podría tener, de hecho, piedra con tesoro. Pero no es el caso que yo perciba. Rapidito. Y ahora acabo contigo. Listo. Así está genial. Y seguimos así avanzando hacia nuestro destino. Y prefiero acabar con uno solo. Pero de forma segura. Que no jugarme demasiado con múltiples. Y que ninguno funcione bien. ¿Tienes tú por ahí algo para mí? No. ¿Tienes tú algo por aquí para mí? No. Vale. Pues en ese caso todo bien. Podemos ir al tema, supongo. No tengo la transformación activada. Por tener el corazón lleno al completo. Pero no pasa nada. Hacemos así para empezar. Y ahora. Cañita de la buena. Por favor baja. Que tengo que golpearte. Y si no, no puedo. Venga. Así mismito. Esperamos. Un lanzamiento. Finalizado. Y se ha abierto por aquí. Y no quiero esto. Por desgracia. Digo por desgracia porque estarían quitarme ese contenedor. Pero no va a ser ahora mismo el caso. Así que así avanzaremos al siguiente piso. De momento la cosa marcha. Ningún atributo que tenemos es increíble. Pero estamos sacándole por supuesto mucho partido al cuchillo por sí. Y más combinado con transformación. Más el hecho de que el personaje lo aproveche más. Y esa serie de factores. ¿Me vas a dar tu daño extra? No. Porque no consideras que ninguno de los objetos que llevo son de tipo demoníaco. Esta es una de esas cosas que siempre me deja un poco descolocada. El juego es tipo... ¿Qué criterios seguís? Es desarrollar este juego para elegir lo que cuenta o no para algún efecto concreto. Porque hay un montón de cosas que deberían contar. Y me están diciendo que no lo hacen. Y definitivamente me gustaría saber así en plan... Por mera curiosidad. No en plan ni en tono negativo ni nada. O sea. Curiosidad científica 100%. Porque que la Meretriz por ejemplo no cuente como un objeto de carácter demoníaco. U otros elementos de los que llevo. Me descoloco un poco. Y bueno. En este caso. Aún y todo. No llevo tantas tantas cosas de ese tipo. Con lo cual. Puedo aceptarlo más. Pero hay veces que incluso llevando más cosas. Te vas a sorprender por lo que decimos. Que no te cuenten para ello. De por si nunca ha sido especialmente buena la pluma. Creo que la han mejorado un poco en esta versión del juego. Creo. Estoy muy seguro. Y si no me importa después de haber perdido el corazón. De hecho quiero que sea así. Porque ahora juego esto. Mantengo la transformación y mantengo la seguridad. Así que todo bien. Y sí. Velocidad de ataque. Me parece bien. También aceptaría el daño. Ahora que hemos bajado un poquito. La velocidad de movimiento. Pues el otro tipo de aura. Me venía bien. Pero seguimos teniendo 1.20. Que no está nada mal. Así que espero que sea suficiente por ahora. Voy a acabar contigo así. Y ahora cuidadito con las arañas. Que me pasa un poquito desapercibidas por momentos. Cuanto antes. Y ahí estamos. El medio corazón que hemos encontrado ahí. Viene genial para poder continuar. Aprovechando nuestras facultades. Quedas tú solamente. Así que mismito. Y con ello. Voy a recogerlo. Pero sí que me estaba planteando entrar. De hecho aquí dentro. Lo que pasa es que justo ahora mismo. Viene un poco peor. Si recojo uno completo. Y dejo para ir a otro medio o lo que sea. En ese caso sí. Pero de otra forma ahora mismo. Viene un poquito peor. De lo que me gustaría. Aquí hacemos un lanzamiento cuanto antes. Y sí que me gustaría cambiar por cierto la aura. Porque esta en concreto. No es una que queramos llevar. La de rango. Aunque tampoco viene mal. Porque sí que. Para el cuchillo. Llegar un poquito más lejos está bien. Tampoco mucho mucho. Es típica cosa que no deberías tampoco. Tener demasiado. Porque se hace menos efectivo el lanzamiento. Pero un poquito estaría bien. Y a ver si encontramos una habitación. Bueno así mismo. Con bastantes enemigos iba a decir. Y estos no son muchísimos. Pero tampoco le voy a guardar muchísimo más tiempo. Si tuviera más margen de vida normal sí. Pero de otra forma. No va a ser caso. Porque si bien puede ser corazones de vida especial. Es relativamente inusual. Así que no contaba tanto con ello. En comparación. Hombre. Esto está muy bonito. Pero me apena un poquito. Porque. Me va a proteger ese corazón de hueso. Y no es lo que quería yo que ocurriera en este momento. Sinceramente. Así que. Te recogeré. Pero. Me rompes un punto el plan. Realmente. Arme ha dado daño. Estupendo. Daño es lo que quiero. Ah no. De hecho no vale. Puede ser que sí. La obra parece roja. Sí. Daño sí. Pero aparte era la transformación. Por eso estaba diciendo. Correcto. En ese caso. Me toca quedar con esto. Y esta carta he ido pidiendo. Pues dependiendo de qué tipo sea. Puede ser interesante. Pero tenemos que ver. Sacrificarme un momento. No. Si hubiera sido antes en la partida. Pues. Me hubiera gustado conseguir. De hecho fragmentos de llave. Por si decidíamos ir a Mega Satan. Pero. Llega en un momento un pelín incómodo. A menos si consigue de repente un perks o algo. Está mirando que ninguna de las piedras tenga marca. Que podría ser perfectamente. Con un par de las que estaban ahí. Esto es para ti. Que no puedes hacer nada al respecto. No quiero por supuesto reducirme la velocidad de disparo. Aunque también Satan. Me podría haber ofrecido en algún momento. Lo que sería. Me van a pillar casi seguro. Si le siento de arcaña. Porque no estoy desviando sus proyectiles. Será porque son de un tipo especial. Porque de otra forma sí que debería desviarlos con. El guadañazo. Pero no lo sé. Porque no ha sido el caso. Si me ofrecería o me ofreciera más bien. El falso doctorado. Pues hubiera sido muy agradable. Con algunas pastillitas malas que me he tomado. Pero no lo ha hecho por desgracia. Así mismito. Con calma. Y aquí estamos ya dispuestos a luchar. Ahora más o menos. Y así sí. Así es la cosa. Así es la hueá. Eso sí. Esto va a ser complicadito. Lo puedo aprovechar. Me voy a quedar a luchar igual. Incluso así. Porque mola más que nada. Pero sobre todo quería hacer el experimento. De si va a poder desviar los proyectiles laterales. Y hemos visto que no. Porque de hecho los saca. Como hemos visto. Un poco alejado de sí mismo. Así que técnicamente tú estás hasta dentro. De la zona. Y te lo estás sacando casi por detrás. Técnicamente puedes desviarlos. Pero me refiero que de forma realista. No puedes quedarte machacando botones. Eso quería explicar. Y probar de primera mano en ese sentido. Así mismito. Y pongo regresada por medio corazón. ¿Velocía de movimiento me estás dando? Sí. Con lo cual está bien. Simplemente recojamos como digo. Medio por ahí. Aunque sí que es cierto que ahora. Con esta situación a cambio. Yo puedo hacer así. Y déjame que arregles un momentito. Y recojo uno completo. Tenemos otros dos medios. Más uno en otra habitación como mínimo. Pero aparte. Voy a sacarte aquí. Porque antiguamente tú se acabas haciendo pidiendo. En lo que sería el siguiente. Piso. Y le matabas. Y de forma de asegurada te da un power up. Pero eso ya no es así. Ahora ya no funciona de esa forma. Otra de esos cambios que dices. No estaba muy roto eso para nada. Además. Tenía su uso. Pero cualquier otra opción típica de me llevo no sé qué y lo empleo aquí. Era mil veces mejor. Así que era un poco innecesaria al fin y al cabo. Que hubieran hecho eso. Con lo cual la típica sensación de no os diviertáis mucho haciendo cosas. Que sí que son cambios un poquito más forzados por ese motivo. Y si se pueden tratar en medio. Lo que pasa es que quiero quedarme con medio. Por eso decía lo del completo primero. Hombre, pues... Yo, 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 yo. Colega. ¿Cómo estás tú en este día? ¿Cómo estás tú en este día? Estás bien, ¿no? Estás. Estás majo. Estás sano aquí. Amigo, estás. Estás bien. Se te ve. Se te ve sano. Eso sí. Yo no quería ahora mismo malgastar en sus corazones. Pero bueno. Realmente tenía que recogerlo. Sí o sí. Antes de irme. Así que está todo bien. Y simplemente ahora me causa la duda. Si quiero quedarme con otro. Llega a este punto quiero romperlo, yo creo. Y en su lugar recoger simplemente así. Madre mía. El añadido que le hemos dado está sabroso. No lo siguiente. Aunque bueno. Sí que es cierto que bajar al siguiente piso con un contenedor de vida normal también tendría su encanto. De hecho, por el tema de negociar en la llegada. Todo hay que decirlo. Pero si es un buen objeto estoy dispuesto a negociar incluso con vida especial. Sin ningún problema. Y poner efecto porque tienes que hacer objetivo. Aunque no hubiera sido divinidad. Cualquier otro efecto de ese tipo va a ser más que bienvenido. Así que esto está genial de por sí. Pero es que encima con ese mucho mejor. Y más porque hemos visto que se combina con los dos elementos que llevo cuando estoy en esa versión. Y pegamos unos golpecitos bien sanos, bien sabrosos. No me digas, tío. ¿Qué clase de selección es esta de objetos de Satán? Por favor, eh. Que sí, que este es buenísimo. Y este según si no te importa cambiar de personaje es buenísimo. Pero es que justo ahora mismo irían fatal todos. Supongo que de forma optimista puedes argumentar. Bueno, pues en ese caso no te preocupa precisamente, ¿no? El tener que elegir o quedarte con menos vida. Pero es que no es un consuelo muy grande cuando habría 300.000 cosas que me vendrían genial. Dar a la situación. Pero genial, genial, genial. Para acumular aún más poder y hacer una silencio aún más avanzada y divertida. Me lo mereció 100%. Cae un poquito la trampa, sinceramente. De querer dar caña. Me lo merecía, por lo tanto. Esos justos son bastante tradicioneros, pero pensé que me iba a dar tiempo a acabar con uno y no. Podría recogerla ahora porque, total, voy a conseguir carga siempre cuando tengo una habitación. Pero también es cierto que no tenemos ahora mismo mucho incentivo por recogerla en ese momento. Así que todo bien. Qué penita, eh. Tengo en el corazón. Mira que hay objetos que podrían aparecer aquí. Que si el dinero es poder, que si el falso doctorado, cualquiera que me dé vida de vuelta, un abadón bien sabroso, una capucha de estas, de cultista. Cualquier elemento similar hubiera sido delicioso. Así que os diría de tal forma es que ahora con el añadido de divinidad me atrevería a argumentar que quizá incluso puede ser un poquito superior cuando no estoy transformado. Porque lanzar el cuchillo y que se quede pegado, un triple cuchillo al objetivo, yo creo que causará el mismo daño superior. Con unos cuantos bañazos seguidos. De hecho, cuando me convierto en mal momento y estoy cargando el lanzamiento, y hago esto, aunque mola mucho la apariencia, ¿no? Escuché así girando. Sí que es cierto que de hecho no hace tanto el lanzamiento como el cuchillo, creo. Esa es la cuestión. Más o menos me puede valer. Y eso por ahí. Y ahora cuidadito con la esquinita. Terrible situación. La verdad es que mucha encerrona. Pero hemos conseguido salir adelante. Perfecto. Y sí, la otra cuestión. Lo que estaba allí con los angelitos en forma de la reliquia. Uf, me voy a empujarla físicamente así un poquito. Oye, 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 relaja. Pero está muy bien. A nivel de supervivencia, por supuesto, un poco mejor. Eso está claro. Cuidado bien con esos sitios siempre. Bien. Por donde ha salido me refiero. Pero en este caso había que ver cómo iba a funcionar esto en conjunto. Y obviamente pues funciona bastante decente. Lo hay que decirlo. Bastante, bastante decente. Corazoncito de alma por parte de ese tipo de campeón. Bueno, hubiera estado bastante bien. Que hubiera sido otra cosa. Ah, le ha gastado por si colaba. Y justo convertía en las arañitas. Pero no lo ha colado. Por funcionar, funcionaría en teoría, supongo. Aunque sea un mini jefe y las arañitas sí contarán. Pero se han muerto muy rápido. Pero bueno, igualmente no he necesitado llaves. Por eso lo me ha gastado así. Porque si colaba iba a ser muy espectacular. No me hubiera llaves. Y si no, pues no pasaba nada realmente. Lo que sí que me interesa es lanzarle el sub-tabu cuando estoy en esa transformación. Eso sí que debería ser más óptimo. Andar en rima de leche de esta habitación estrecha con uno de estos. Porque según dónde deciden vestir. Y por lo tanto, cuánto espacio haya para esquivar verticalmente. Podría ser donde tengas espacio para esquivar, voy a suponer. Uno pensaría que tiene que haber espacio suficiente, pero... No sé yo si a veces va a ser el caso. La única opción sería ponerte un poco en diagonal hacia abajo o hacia arriba. Para intentar forzar que se mueva en esa dirección. Y luego provocarle para que invista. Pero no sé hasta qué punto tampoco se haya eso como muy fiable. Intentarlo, intentaría sin concepto. Y sí que aceptaría muy buena gana. Una setita mágica. Aunque sea un poquito tarde en la partida, todavía, por supuesto, me serviría. De hecho, cambiaría para bien, para muy bien, nuestros atributos rapidito. Y golpeo por aquí. Déjame pasar muy rápido. Y con ello, un par de golpes. Pero no voy a hacer nada aquí de forma preventiva. Vamos, que de forma impulsiva más bien. Sino que voy a ser un poquito cuidadoso. ¿Me va a dar tiempo de hacer así? Sí. Cuando te saques justo la parte vulnerable esa. Vulnerables son todas, pero me refiero al otro trozo, al fin y al cabo. No, paramos, no. Espérate aquí pacientemente que vamos a regresar. Y vamos a viajar hasta la llegada. A enfrentarnos a Mega Satán. Si nos saca portal, no sé si iré. La verdad es que este personaje da mucho de sí. En cuanto a que tenemos buenos objetos, pero tampoco nada que sea increíble. Justo la combinación de cuchillo con divinidad sí. Pero llegó más que nada al final. Me refiero que si por el camino hubiéramos encontrado cositas básicas. Tipo un poquito más de año, un poquito más de no sé qué. También hubiéramos notado mucho el efecto. Y es un personaje con el cual no cuesta demasiado acumular poder, diría yo. No de una forma de rotura, pero poder suficiente, ¿no? Para ir tirando. No es para nada complicado. Pero sí que en este caso tenemos una sinergia bastante decente. Como es más que obvio. Lo que sí quiero es clavar del cuchillo cuando antes, en el cabezón, a poder ser. Para intentar que forzáramos así la aparición de las primeras, cuidado, oleadas. Pero veo que no estás ahora muy con la labor de cooperar y dejarme que te golpee el cabezón del todo. Como los cuchillos además hacen lo que quieren en cuanto a que van hacia el objetivo. Pero claro, el objetivo es el que ellos deciden que es el objetivo. Pues pasa lo que pasa. Ahora sí, ahí está. Ahí era la cosa. Listo. Como decía, por extraño que parezco ahora es peor, ¿eh? Que me transforme. Ha estado todo el camino siendo, por supuesto, mucho mejor. Más óptimo. Pero ahora es hasta un poquito peor. Es interesante, pero a veces es un poco una pena porque no pensaría que debería ser la parte más destacada del personaje, ¿no? Y sí, eso no me ha golpeado, ¿eh? Parecía por un momento, pero no. No me ha llegado a golpear, creo. Es más, porque cuando golpeo con la guadaña o el golpe físico, no es culpa mía, pero literalmente me spawne de encima, pues cosas que pasan. Lo peor todo es que pierdo el aura y ahora ya no la recupero hasta que terminemos el enfrentamiento. Muy a mi pesar. Ah, ¿en serio, tío? Soy un poco raro porque, como lo que dirías es acuadaña, no cuenta con pinchazo como cuchillo. Eso es una pena. Definitivamente una pequeña decepción. Y también me está pareciendo que bateo peor los proyectiles, que no es tan fiable. No sé si es por qué tengo que pegar un poco más adelante, porque el ciclo sí que es más lejano, lo que parece. Entonces, pensé que igual es por eso, pero no lo sé con certeza. Lo que sí que sé es cargar lanzamiento, clavaseros. No me hagas esos engaños, ¿eh? Eso también se me ha cambiado claramente, yo creo. Antiguamente, si tardabas en causarle daño a la cabeza, tardabas bastante, básicamente. De hecho, creo que sí que he perdido la capacidad de reflejarlos, ¿eh? No era para ni la mía. Porque ahí está claramente el círculo golpeándolo y no ocurre. Igual es lo contrario, el círculo está ahí, visualmente el punto de impacto a un objetivo enemigo. Pero quizá la idea es que precisamente no golpeas ahora ahí, sino que es en el punto original. Digamos que tiene que estar más cerca de ti para que puedas batearlo. No lo sé, pero podría ser el caso. Claramente tampoco lo he parado. No pasa nada, podemos quedarnos incluso en contacto si queremos, pero... Definitivamente podría tener su parte negativa al cuchillo, incluso con este personaje. De una forma no tan obvia, lo cual es interesante en parte, pero a ver, ya veis que efectivamente no mola un pelo. Porque tú confiabas en ello y de repente no va a funcionar así. Pues nada, queda buen día al final, ¿eh? Parecía que iba a llover, pero no. Al final un calorazo increíble. Lo digo porque no puedo atacar desde lejos con ese efecto. Así que tenía que esperar ahí. No te actives, hombre, no hace falta que te actives ahora. No hacía falta para nada. Ahí una clavada más, listo. ¿Va a sacar portal o no? No, no hay portalito, ¿no? Así que ahí acaba nuestro viaje. ¡Uh! Eso es un minijuego, ¿eh? Minijuego del gancho, podríamos decir. Para ser honesto, la verdad es que nunca he jugado a uno de esos en el mundo real, ¿eh? Sinceramente, yo recuerdo por lo menos que haya sido de mini, mini maldito hasta el nivel de tan lejano que ya se ha perdido en el olvido. Yo creo que no, que literalmente nunca he jugado a un Crane Game de esos. Pero bueno, en principio, básicamente creo que es una mecánica que traemos efectivamente en arcades y demás. Así que me intriga cómo va a funcionar. Pero al margen de ello, buena partida. El personaje me ha gustado bastante. Sí que diría eso, que es un poco irregular en cómo se comporta porque, si bien el concepto es bueno, el cuando se activa o se desactiva te rompe mucho ritmo. Ya que a veces, por ejemplo, cuelas una muerte más pero no llega a aumentarte el tiempo correctamente. Porque igual solo ha sido un trozo de la criatura. O igual justo era justísimo fuera del tiempo correspondiente. O lanzas lo que es la quijada como tal. Y cuando está fuera, digamos que ya siendo arrojada, se te acaba el tiempo y se borra. No llega a golpear. Debería, en mi opinión, seguir avanzando y volver. Digamos que hacer lo que es animación completa. O incluso si estás cargando un lanzamiento y se te acaba el tiempo que ocurra automáticamente el lanzamiento. De esa forma sería mucho más dinámico y sería algo más aprovechable. Porque ahora mismo es una cuestión de, en muchos casos, estar atacando de forma normal, se te activa. Y es un momento terrible para ello. Entonces el concepto es bueno, pero el uso práctico a veces es un poquito más limitado de lo que uno pensaría. Eso sí, el hecho de poder aprovecharlo de forma correcta cuando encajan las piezas y estás en una situación buena en la cual puedes avanzar una habitación para otra. Arrasado con objetivos enemigos es muy satisfactorio y divertido. Y estoy seguro que si consigues algún elemento que te dé inmunidad temporal, podría ser increíblemente poderoso el personaje a nivel de limpiar muy rápidamente y avanzar a un ritmo muy elevado. Me imagino por ejemplo el sello de Baphomet, creo que era exactamente, esa alhaja que al matar enemigos te da un segundo de escudo. Eso tiene que ser algo rotísimo para este personaje, pues es cuestión de matas, escudo constante mientras vas matando y vas estando completamente en contacto con los objetivos enemigos en muchos casos. Arrasando con ellos y mientras tengas un daño de centillo vas a aprovechar un montón. Luego como decíamos, la guadaña formada por el cuchillo de mamá, como haría prever, porque así funciona con el olvidado, funciona bien. Eso sí, me ha dado la sensación de que efectivamente pierdes la capacidad de reflejar proyectivos, lo cual es algo bastante incómodo en su lugar y un poco de excepción. Porque te quita una característica que es principal del personaje y que hasta cierto punto tienes que emplear de vez en cuando. Y ha llegado un punto en el cual eso, curiosamente, el convertirnos era más una penalización que una ventaja. Que eso sí que es algo que a veces es complicado equilibrar, pero definitivamente a veces puede pasar con la sinergia que lleves. Entonces con eso en mente, como decíamos, no es un personaje que te limite mucho la forma de juego. Puede ser una gran medida, lo que es lo de atacar cuerpo a cuerpo, pero sí que haría que a cierto tiempo tengas que darte ahí básicamente sin hacer nada. También es cierto que al principio puede tardar un poco en activarse, pero luego con jefes y demás se activa rapidísimo. Es casi constante, por ejemplo en Megasatan ha sido, no constante, pero cada muy poco tiempo. De una forma un poco exagerada y por eso también nos limita un poco más en cómo podíamos comportarnos. Entonces también supongo que será porque si el jefe tiene mucha vida y tú causas mucho daño, se te activa antes. Entonces otro que también hay que tener en cuenta. Bueno, en general sí que me parece divertido, sí que me veo ganas de jugar más partidas con él, en el sentido de que me intriga. Otras cosas podríamos llegar a conseguir. Y a la vez no hemos encontrado nada muy poderosa en el tramo inicial, digamos que cositas bastante básicas quitando el propio cuchillo. Sí que creo que es un personaje al cual los objetos le benefician de una forma muy notable. En el sentido de que un personaje normal si encuentra en momentos de daño los aprovecha de forma estándar. Pero en el caso de esto yo creo que la aprovecha como incluso mucho más de lo habitual. Así que quizá encontrar atributos básicos que incrementen de forma normal podría ser especialmente bueno. Y al margen de ello, pues cualquier combinación que haga una sinergia curiosa con el Forgotten como decíamos, también para este lo hará. Por ejemplo cosas tipo, ya no solo el cuchillo como hemos encontrado, pero cosas tipo tecnología por ejemplo, podría ser interesante. Ante quizá Brimstone, aunque no sé hasta qué punto va a ser tan útil a nivel de destacar respecto a los personajes que me refiero. Porque sí que podrías lanzar el circulito ese de Brimstone, pero va a ser algo de ese cargar. Y no parece que cuando estás en Berserk quieras cargar el lanzamiento de la quijada o habilidades similares. Y luego pues lo que sí que ha funcionado genial desde un principio es el Sub-Dawg, que es un objeto muy común pero muy práctico. Y si encima lo combinas con la pila de 9 voltios y el hecho de que dañar a los objetivos te va a activar ese efecto, pues está muy divertido. No se permite avanzar de forma muy agresiva. No tan rápido, porque a veces como digo no encaja las piezas, tienes por ejemplo habitaciones vacías o enemigos con más vida, pero decentemente. Me imagino por ejemplo cualquier cosa que causa daño a toda la habitación, tipo Necronomicon o similar, algo más frecuentemente actival. Por ejemplo, lo que sería ese culo araña, vamos a decir por ejemplo, ese efecto de Spider que ralentiza y causa daño. Puede ser muy bueno porque lo estarías lanzando, dañando a todos los enemigos, sacando arañas, también ralentizándoles para manipular mejor su comportamiento. Y ahí sí que yo creo que podría estar más a menudo activando y avanzando. Así que eso, me quedo con la intriga de cómo se combinan algunos elementos, pero el personaje está bastante bien. Y también es divertido emplear. Sí que es curiosa la parte esa de muchos de los personajes alternativos para hacer orientados a ser más agresivo. Por algún motivo, no sé por qué han decidido hacerlo así, no es nada malo ni bueno, simplemente información neutral. Pero así es la cosa. Con ello, como siempre quiero por supuesto agradeceros que hayáis visto este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y por lo demás, si queréis y os apetece, también podríamos vernos por supuesto en algunos siguientes vídeos. Con lo cual, ¡hasta los mismos!